Nada, me volé, como los niños, como las películas, chao, tiene una maleta por la ventana y me fui y nunca más volví. Carla Giraldo reveló que fue víctima de maltrato en lo que ella catalogó un noviazgo duro, tenso y feo. Carla Giraldo, reconocida actriz y presentadora de la Casa de los Famosos Colombia, reveló los detalles desde el capítulo de su vida en el que fue víctima de maltrato físico y psicológico por parte de una expareja sentimental. En una valiente confesión, Giraldo relató cómo sufrió en silencio durante años, hasta que finalmente decidió huir de esa relación tóxica. En conversación con una revista, compartió detalles de la difícil relación que tuvo con su expareja. Él se llamaba Eduardo, fue un noviazgo duro, tenso y feo, hasta que decidí huir. Yo lo veo más como una decisión de vida por no querer estar en un lugar donde no eres feliz. Y cuando no eres feliz, tú no tienes por qué estar ahí. A pesar de las agresiones físicas y emocionales que sufrió, Giraldo confesó que le costó varios años recuperarse psicológicamente y liberarse del sentimiento de culpa. La actriz, originaria de Medellín, reveló que escapar ha sido una constante en su vida para protegerse a sí misma, recordando cómo de joven se vio obligada a abandonar su hogar y luego huir de esta relación tóxica. Después de varios años en silencio, Giraldo sintió que había llegado el momento de compartir su experiencia para inspirar a otras mujeres a alzar la voz y poner en alto a la violencia de género. Reconoció que denunciar al agresor no siempre es fácil y que muchas mujeres, como ella, se sienten atrapadas en una lucha interna marcada por el miedo y la culpa. Nosotros, como seres humanos, como nos acostumbramos, decidimos no soltar y decidimos amarrar y quedarnos ahí y volvernos enfermos y tóxicos con nosotros mismos. Estar en una relación con la cual no somos felices. Sin embargo, Giraldo enfatizó la importancia de buscar ayuda profesional y no sentir vergüenza por pedirla. Para ella, superar este episodio de violencia la convirtió en una mujer más fuerte, pero reconoció que el camino hacia la recuperación es largo y requiere apoyo continuo. Con esta historia, nos despedimos hoy en Entretenido TV. Muchísimas gracias por informarte con nosotros. No olvides dejarnos tu opinión en la cajita de comentarios como siempre. Estaremos atentos a leerte. Pronto volveremos con muchísima más información de la farándula nacional e internacional. Hasta pronto.